Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridos Fabinitos y Fabinitas, toda esta gente linda que va llegando y se va conectando. Bueno, mi nombre es Joanita Beltrán y en esta noche, ¿cómo les parece que soy la presentadora estrella? Pues fíjense que Gabriel Soto reapareció. Aquí les voy a colocar el video para que ustedes, bueno, mientras que yo voy hablando, ustedes van viendo aquí a nuestro querido y hermoso Gabriel Soto. ¿Cómo les parece que últimamente, hacía muchos días, Gabriel Soto no se ha vuelto a escuchar? Si ustedes bien recuerdan toda esta problemática tan impresionante que pasó con Irina Baeva y con Cecilia Galeano, ¿verdad? Que sí, que sí, que no, que luego Gabriel Soto se enojó con los cariparaxi, que porque se estaban metiendo en la intimidad de él, luego, 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 luego sale a decir que no, que no tenía nada con Cecilia, con Cecilia Galeano. Cecilia Galeano hay veces llegaba con él, se veía muy, muy enamorada, como muy ilusionada, pero según todo cabe destacar que no pasaba absolutamente nada con él. Él decía que necesitaba relajarse, que le estaba pasando por un duelo con respecto a lo que sucedió con Irina Baeva, ¿verdad? Eso fue todo, pues, un boom en las redes sociales con respecto a la infidelidad. A la final, hasta el momento, no se ha concretado. Lo que sí se sabe es que los cariparaxi estuvieron muy cerca y paso a paso con respecto a todo lo que vivían ellos dos, Cecilia Galeano y Gabriel Soto. Por cosas, él decía que prefería un poco alejarse, se fue a su casa en Acapulco, decía que prefería la relajación, compartir más con su familia. Y fíjense, Fabinitos y Fabinitas, que el día de hoy salió a hablar y reaparece nuevamente acompañado y hablando del amor. El actor se dejó ver disfrutando una etapa como soltero y dio un paseo por un bote al lado. Dice que del amor más puro que existe en la vida. ¿Cómo les parece? A través de sus historias de Instagram, el actor reapareció hablando del amor, el amor incondicional, el amor que existe, el amor más inmenso que hay en la vida, mientras disfrutaba de un paseo en un bote entre abrazos de su pequeña hija Alexa. Pues, ¿cómo les parece que está muy bien acompañado? Decidió últimamente, después de que pasó todo este rollo, todo este escándalo con la separación de Irina Baeva y la supuesta infidelidad de Cecilia Galeano, él decidió un poco alejarse y decía que sí, que prefería alejarse de todas esas circunstancias. Y qué rico que está disfrutando con su amor puro, la verdad, él tiene toda la razón y más este mes que es tan especial del amor y la amistad. Así que qué rico, qué rico verlo disfrutando, qué rico verlo paseando, qué rico verlo un poco tranquilo. Él ha dicho que no ha sido nada fácil, que la verdad ha estado pasando y ha estado viendo un duelo muy complicado después de los rumores y la supuesta infidelidad que tuvo con Cecilia Galeano, aunque él dejó en claro que no pasó absolutamente nada y además había amenazado, o no amenazado o no, sino había dicho que iba a colocar una demanda contra estos youtubers que se la pasaban con una cámara grabándolos a todas partes porque estaban invadiendo su intimidad. Bueno, él dice que después de todo esto, que las redes sociales con los malos comentarios, que todo el mundo los atacaba, que la verdad que lastimosamente los fans, las redes sociales y todo esto es un arma de doble filo porque únicamente los involucrados realmente son ellos y son los que saben realmente qué sucedió. Entonces, él dice que solamente la gente se emite en llevar y traer comentarios, especular y sin saber realmente todo y que realmente las cosas a veces son muy delicadas y que afectan a veces no solamente a la persona, sino también a la familia y que como él es una persona pública, la verdad no es fácil llevar todos estos comentarios y todo esto que él ha vivido tras el paso de la separación de Irina Bayo. Así que nuestro querido Gabriel Soto finalmente decidió darse un alto en el camino, decidió relajarse, decidió estar un poco mejor y qué más que estar disfrutando al lado de su pequeña. Vea, aquí está, este es el mensaje que subió en las redes sociales al Instagram y dice el amor más puro y sincero que existe. La verdad, sí, la verdad tiene toda la razón en este momento. Apoyo a Gabriel Soto, qué bien, qué bien porque, bueno, se decidió a compartir con su familia, se decidió un poco alejarse de pronto del estrés, de todo lo que ha vivido en el paso de estos, de este mes, de este mes de separación, de este mes de toda esta problemática que él realmente ha tenido con todo lo que sucedió con Irina Bayeva. Irina Bayeva no volvió a hablar al respecto, es más, hasta estaba de viaje, estaba de viaje, se había alejado un poco después de que se terminó, después de que se terminó lo último del evento, de donde él estaba presentando con Juan Osorio, ella se decidió irse, retomó a unas vacaciones, el día de hoy regresó, ya está nuevamente en México y mirando y para nuevamente arrancar ya como actriz o mirar qué proyectos, la verdad, van, ¿cierto? Vienen en el camino para Irina Bayeva, así que, bueno, me alegro por los dos, que últimamente están un poco ya más relajados o están un poco como ya, como que la prensa no está tan encima de ellos, ¿sí? Porque la verdad, todo lo que vivieron fue un escándalo, fue algo que ellos de pronto, como decía Gabriel Soto y como decía donde trabaja, el precio de la fama, la verdad, el precio de la fama y lo que ellos tienen que pasar día a día, porque son personas públicas, es demasiado caro, porque así, bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Cometemos errores, pasan muchas cosas y, lastimosamente, ellos no tienen una vida privada, ellos son públicos y donde quiera que estén, pues bueno, para eso están los mitoteros y los chismosos y ahí los captan y cualquier cosa puede suceder y, lastimosamente, como decía, somos seres humanos y cometemos errores. Bueno, él, como todos saben, y lo vimos andando, bueno, muy amigable y muy bien con Cecilia Galeano, entonces por eso empezaron todas las especulaciones y, pues bueno, estos chicos de Cádiz y Paparazzi que lo persiguieron por todos lados día tras día para corroborar que lo que ellos estaban diciendo, pues era cierto. Así que el día de hoy lo vemos muy tranquilo con su hija abrazadito y siendo que es el amor más puro y sincero. Así que, bueno, qué rico por Gabriel Soto que la está pasando muy bien con sus dos hijas. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.